Si sos estudiante y estás mirando nuestro programa, te traigo un dato importante para que tengas en cuenta porque justamente hoy, miércoles 12 de agosto, vence el plazo para que te puedas inscribir a las becas extensionistas. Como su nombre le indica, las becas pertenecen a la Secretaría de Extensión Universitaria. Liliana Ortiz Fonsalida, quien está a cargo de dicha secretaría, informó que se van a entregar 80 becas en total destinadas tanto a estudiantes de capital como del interior. Y si estás interesado, todo el trámite lo podés hacer de manera online. Lo primero que tenés que hacer es ingresar a becas.ular.edu.ar, te registras allí, completas tus datos y descargas el formulario en formato PDF. Lo ajuntas luego a la copia de tu DNI, la certificación negativa de ANSES, tu certificado de alumno regular y el historial académico. Importante también que tengas en cuenta que para poder ser becario, lo que necesitas es tener completo al menos el 30% de tu carrera. Todos estos datos, una vez que los tengas, los ha contado en formato PDF y lo envías a becas.extensionistas.arroba.ular.edu.ar. Y ya que estamos hablando de becas, te traigo otro datito. El listado de beneficiarios de la beca de experiencia laboral ya está, ya va a salir su aprobación, será publicado e informado y cada estudiante por privado recibirá un correo en donde le informen cuál será el área en donde será destinado para realizar su experiencia laboral.